Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, vamos con nueva serie, vamos con un nuevo juego, aunque bueno, este ya lo conocemos por aquí por el canal, ya que lo jugué por allá por el 2017. Este The Last of Us, versión la que voy a jugar, va a ser la remasterizada de Play 4, la misma que jugué en su día. Pues nada, con todo este revuelo que hay ahora con el tema de la serie y que he adquirido recientemente el 2, que no lo he jugado nunca, pues digo, voy a jugarme primero el 1 y pues lo voy a traer otra vez aquí al canal, ya de paso, así que pues nada gente, joyita de las grandes, grandes en la industria del videojuego. Naughty Dog hizo una maravilla con esto en 2013 y pues nada gente, os dejo con el vídeo. Fácil, difícil, supongo que la otra vez lo jugué en normal, ni me acuerdo, creo que lo... yo lo jugaría otra vez en normal, pero creo que lo voy a jugar en difícil. Porque obviamente ya el juego me lo conozco. Igual pues me apetece sufrir un poquito. Supongo que se puede bajar de todas maneras en cualquier momento, así que... Vale, partida 8. No voy a... no puedo guardar una nueva, sistema de guarda automático que ha desactivado, te guardo la partida... Eh... iniciar la partida nueva sin guardar... no, coño. A ver, partida nueva, difícil. Quiero guardar un hueco nuevo, ¿puedo? No me deja. Pues bórrala a que te dé la gana, ya está. La partida 1, mismo. No sé por qué tengo tantas, yo y mis manías de... De que no se borre nada. Difícil va a ser empezar la partida nueva. No sé si en el stream está bien de volumen... De todas maneras, cuando esto lo resuba a YouTube, pues le puedo subir un pelín. Por eso no hay problema. Tomy. Tomy, Tomy, escucha. Es el contratista. El contratista. Necesito el trabajo. Ya lo sé. Lo... Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. ¡Ahí va! ¿Qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va. No... ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Reloj nuevo, ¿eh? No repararlo. Maravilla de banda sonora. Adiós. Buenas noches. Claudio. Vale. Tomamos el control de Sara. No hay línea. Aunque sepa ya cómo va todo, más o menos, pues lo voy a registrar igualmente todo, como si esto fuese la primera vez. Este juego está para disfrutar. Jodida maravilla. Oh, porras. Se me olvidó darle esto. Querido papá, veamos, nunca estás en casa. Odias la música que escucho, desprecias las películas que me gustan y aún así logras ser el mejor padre año tras año. ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papá Sara. Pasa que le gusta el fútbol a la niña. Vale. Vámonos. ¿Papá? Periódico. Hospitales de la zona desbordados. Aumento del 300% de ingresos por infección misteriosa. La FDA expande la lista de cultivos contaminados. Se esperan retiradas masivas. Policía, mujer enloquecida, mata a su marido y a otras tres personas. ¿Papi? Esta parte es acojonante. ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección muestran signos de agresividad elevada y... Hay cierta conmoción en la parte de... Brutal este momento, ¿eh? ¿Papá? Aquí al lado. ¡Vaya! Vamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale. Ese es su teléfono. ¡Teléfono! Cógelo. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ya voy. ¿Qué? Pero no lo llamas. Voy a llegar el tarde a casa. No te cortes y pide que te lleven comida. Nos vemos por la mañana, papá. ¿Dónde está? El grifo pierde agua. Se escucha la gotita. Madre mía, el perro del vecino. Es que mal rollo. Eres tú. Sara. ¿Estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No. ¿Quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Dios. Jimmy. Papá. Cariño, ven. Jimmy no. Jimmy, no te acerques. Jimmy, te lo advierto. Dios mío. No. Jimmy, vais. Venga, venga. Le has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha. Está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Venga, venga. Venga, venga. Entra ahí. ¿Estás lleno de sangre? No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Sara. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Jimmy no lo está. Intentar a ver todo. Seguro que mucha. Encontraron a una familia asesinada en su casa. ¿Vale? No sé. Todos los eventitos y eso me refiero. Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo el sur. Ahora se extiende por la costa este a oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No. Claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Se ha comido un bizcocho en mal estado. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tienen un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Pará! Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. Dios, mal asunto. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Podríamos volver atrás. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Hostia puta! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. ¡Joder! ¡Gira aquí! ¡Gira! ¡No, no, no! ¡Venga, va! ¡Moveos! ¿De qué huyen? ¡Sácanos de aquí! ¡Es un intento! ¡No podemos pararnos aquí! ¡No puedo pasarles por encima, Joel! ¡Está marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso, eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! A ver, se ha matado. ¿Papá? ¡Eh! ¡Eh! ¡Pasa que yo le voy a quitar tensión! ¡Vuelve! ¡Que como sé cómo va todo! ¡Ah! ¡Eh! 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 Papá Estoy aquí, estoy aquí, cielo ¿Qué te pasa? Me duele la pierna ¿Te duele mucho? Bastante Mover, que correr Defiéndenos Va, cielo Vamos, aguanta Vamos Está muerto Cuídalo Cuídalo No paráis Esa gente está ardiendo No mires, Sara Vamos Vamos a salir de esta Te lo prometo ¿Por qué haces eso? Mírame solo a mí Os quitáis en medio Vamos, vamos Hostia Casi llegamos Ya casi hemos llegado Venga, buscad una salida Ahora dice una frase Tommy que no lo entiendo Vamos Ve a la autopista Vamos, tú tienes a Sara Puedes correr más deprisa Vemos allí Rápido No es que necesito huir Antes Que él puede correr más deprisa Bueno, llevo a Sara En brazos Ay, 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 corre, corre ¡Papá! ¡Papá! Tranquila, cielo No hay peligro Tranquila Ayúdanos, por favor Es mi hija Se ha roto la pierna ¡No se mueva! Vale No estamos enfermos Tengo un par de civiles En el perímetro exterior ¿Qué hago? Papi El tío Tommy Te llevo a un lugar seguro Y vuelvo por él, ¿vale? Señor Hay una niña Pero Sí, señor Amigo Hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que Oh, mierda Por favor, no No Dios, no Sara Vale Mueve las manos, cielo Sí, cielo Sí Preciosa Sé que duele Todo va a ir bien Aguanta Voy a levantarte Lo sé Sé que duele Vamos, preciosa Lo sé, cielo No lo sé Sara Qué barbaridad de escena Cielo No me hagas esto Cielo No 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 hay vez que la vea Que no se me encoja el corazón ¿Cuánto? No 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 Dios No Por favor Dios Por favor No No me hagas esto Dios Dios El número de muertes confirmadas El número de muertes confirmadas es superior a 200 El gobernador ha instaurado el estado de emergencia Milas y miles de cuerpos tirados por las calles El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado Con los burócratas fuera del poder por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos Los ángeles es la última que instaurará la ley marcial Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena Los altercados siguen por tercer día consecutivo Y parece que la comida se está agotando Un grupo que se hace llamar los luciérnagas afirma ser el responsable de ambos avances Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones Aún podréis alzaos con nosotros Cuando estéis perdidos en la oscuridad Buscad la luz Buscad la luz Verano Buscad la luz, Caroline Ah no, ahora sigue Veinte años después Ya voy Está cascado, eh, Joel ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no, no quiero Tengo noticias interesantes ¿Dónde estabas? Distrito Oeste Teníamos una entrega Sí Teníamos una entrega Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía ¿Es así? El asunto fue de maravilla Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí Trae eso ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie No importa Lo que importa Es que el puto Robert los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él Se piensa que nos va a cazar antes Qué listo el cabronazo No No lo bastante Sé dónde se esconde Y una mierda Un viejo almacén de la zona 5 No sé cuánto tiempo Bueno, yo estoy listo ¿Sí? Yo también puedo Es que ni parecido Sí, sí No sé si tomaron las mejores decisiones en la serie Conversaciones por aquí Me han dado los papeles esta mañana Me han seleccionado para tareas en el exterior Qué putada Se supone que los soldados se ocupan del exterior Les diré eso, sí o sí ¿Y tú qué, Joel? ¿Todavía no te han llamado para esta mierda? No Sí Seguro Se ha escuchado gente decir que no empatizaba mucho con la escena de Sara Del inicio Solo por el hecho de que llevas muy poco tiempo y... Pues no es un personaje que te importe demasiado Pero joder No me jodas Sí, desde luego Hay que seguir viendo la serie A ver cómo sigue A día de hoy Son dos capítulos solo Dicen que es otra semana de media ración ¿Es una puta broma? Van tres semanas seguidas Bueno, ¿qué se le va a hacer? Es una puta mierda Seguro que esos de uniforme no tienen medias raciones No levantes la voz ¿Qué te pasa? Que acaben conmigo Me la suda Me da igual No Haga su ruido Vale Creo que no había nada por aquí No me suena Es lo que digo Cuando haya algún tipo de evento de este estilo Intentaré... ¿Cómo era? ¿Sprintar? ¿No me dejan todavía? Era con el redor, ¿verdad? Vamos, Tess Vale, vale Dios Al suelo he visto Las manos en la cabeza Hazlo Escaleadlo Limpio Limpio Hay uno vivo No No tengo la infección El escáner se equivoca ¡Por favor! Mira al frente Vale La tenemos ¡Mierda! ¡Salto! Joder Cállate Tienes suerte Eso es lo que pasa cuando te escondes en un edificio condenado Llama al equipo de limpieza Nada que hacer Necesitaremos dos bolsas y dos más para la caja Venga, gente Esto no es un espectáculo ¡Circulen! Sí, señor Estamos a la espera Si te acercas Si te acercas te... ¿Qué coño te pasa? Largo, amigo Te empujan, sí Vale, vámonos Estás ahí esperando a su ritmo Dirá... Viene este Joel Parece que cada vez hay más gente infectada O sea, cada vez más gente se está escabullendo Ya se supone que aquí dentro no te puedes infectar De manera Los han hinchado ¿Todo en espaldas? Sí Por lo que dicen, los pusieron en la calle y acabaron con ellos Represalias y toda esa mierda Si los rezagados se hacen con el lugar, eso será lo que nos pase Eso no va a pasar Como algún rezagado me mire mal, le daré para el pelo Seguro que eso pensaban en todas las zonas de cuarentena antes de los disturbios Son esos putos luciérnagas No hacen más que agitar a la población Acabar con ellos Esa es la solución a esta mierda No diferimos en eso Es que no recuerdo si había alguna otra cosita por aquí Creo que no, pero no... El control está a la izquierda Han muerto delante de mí Los corredores han salido de la nada ¿Qué les digo a sus familias? Se les ganaron la carrera Nos he conseguido papeles nuevos No deberíamos tener problemas arriba Tú mantén la calma Vale, puedes pasar La identificación ¿A qué han venido? Tenemos el día libre Para ver a un amigo Vale, adelante Gracias Llegaros ¡Nargo de aquí! ¡Venga! ¡Cierra! ¡Luciérnagas! ¡Esperante, Coral! ¡Se acaba de fuerte! ¡Joy, perdémoslo ya! ¡Joy, vamos! ¡Venga! Los divines deberán abandonar la zona circuncante inmediatamente Vamos Cúrate bien A ver, que me tengo que hacer otra vez a todos los controles Que no me acuerdo de un pimiento y este ha tenido control raro Y tengo las manos heladas, por cierto Me cago en todo A ver Equipate, R1 Vale, sí, lo tengo equipado R1, continúa Vale, sí, bueno Control rápido, que serían armas derecha Objetos abajo, curas arriba Vale Van a cerrar todos los puntos de control Vamos a tener que rodear por el exterior ¿Por fuera del muro? ¿O podríamos dejar que Robert se fuera? Adorable ¿Qué es? ¿Ves esa mierda? Yo estuve ahí ¿Cómo es el túnel este? Despejado Acabo de usarlo No hay patrullas ¿A dónde vais? A visitar a Robert ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él Intentando encontrarlo ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta Buen chico Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas Sí, nos vemos Aquí hay cosas que te enterarás más Viéndolas una segunda vez ¿Somos nosotros? Chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo Mi rastro de militares infectados Es lo que me gusta oír Vale Nada, aquí no voy a hablar Joel, ayúdame con esto Voy Tres Venga A la de una A la de dos Y a la de tres No me peguéis por ello Buena suerte ahí fuera Dios, no sabe nada Este lugar es un caos Tendrían que tener cuidado Con lo que tiran aquí abajo ¿Hagas el aire? Cojamos nuestras cosas Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez Poca munición Pues no la desperdicies A ver Reuno En la serie no le dice Ni una vez Tejas Vámonos Impúlsame Estas animaciones me encantan La sensación de peso De los personajes Venga Vamos Vale Ten cuidado Siempre lo tengo ¿Es una pregunta con trampa? Vale Aquí ya Es cuestión de Rebusque Creo que en esta primera parte No hay absolutamente nada Nada Voy a salir por donde te es Qué guapo Como si fuera una vida Pues yo soy de los románticos Tienes recursos Guapísimo Vale Vamos Vamos no Porque no me deja pasar por ahí Y la escalera Tiene que estar por aquí En algún sitio Vale La escalera está aquí Lo tengo Bien Tráela aquí Un poquito pie Tiene la escalera Todo es relativo Seguramente que Alguna vez de la otra vez Que lo jugué Lo dije Por aquí Te puedes caer Muy fácil A ver Déjame Que mire todo bien Nada por ahí Y en los demás ¿Esto se cae? No Vale Aquí había un colgante ¿No? Sí Colgante que llevan Los miembros De la milicia De las lucian Reladas Zona Ya había niños ¿No? Por aquí abajo ¿No te aún tendrán Nuestras armas? Por su bien Espero que sí Cuando recuperemos Nuestra mercancía Todo será más fácil Hablando de eso ¿Cuándo llegará El próximo cargamento? Vamos a reunirnos Con Bill & Mercerian Supuestamente Más pastillas Y mucha munición Espera Esporas ¿Qué cojones? Se ha bugueado La mascarilla Como el prota De la serie También la tiene bugueada ¿De dónde coño Sale todo esto? Estaba despejada La última vez Deben salir De alguna parte Está a ti alerta Vale Ahí lo tienes Ahí está el culpable No hace mucho que murió Será mejor Que estés bien atento Creo que podríamos pasar por aquí ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí El techo se cae a cachos Ten cuidado Por aquí Me calma ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ayuda Se rotó la máscara No No dejes que me convierta Por favor Arreglao 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 ¿Dónde se supone ¿Dónde se supone que está? Robert Mapa de la zona de Boston Y el pampleto militar Este que está Guay de ver también Son las supuestas Fases o Estaciones De la infección Y falta la última Fase de la infección Corredor No dejes que te rodeen El Cordyceps Se ha apoderado De la función motora De la víctima Los infectados En fase 1 Rápidos y ágiles Generalmente van en grupo No dejes que te rodeen Fase 2 Acechador Ocúltate Ocúltate Y tiende emboscadas A las víctimas Comprueba los alrededores Fase 3 Chasqueador No ve Completamente ciegos Y de oído fino Usan la colocación Para buscar presas Mantén la distancia Los infectados En fase 3 Se distinguen Se distinguen Por sus feroces ataques Y por ser Extremadamente letales Fase 4 B Vale Vamos a echar un vistazo No recuerdo Donde hay objetos Bueno Más allá de que Hace poquito Ve a Temis jugarlo Pero claro Supongo que en esta dificultad Habrá objetos Que no estén Nada He estado de aquí Sí Sí ¿Verdad? Vale Con R2 Con Triángulo El ataque letal De espalda Era con Triángulo También Si tenías una cuchilla Aquí tengo que tener cuidado Que de una hostia Me van a bajar mucha vida Esta me la puedo bajar de una Supongo Vale Vale Ya no quedan más Eso espero Bien Regresemos a la ciudad El primero No ha soltado ninguno Nada ¿Verdad? Nada Es por ahí Tengo la voz jodida Me cago en todo Algo de vida Espero que no puedes acumularlos No te lo puedes llevar No había por aquí Un texto Pues arriba Bueno pues nada Vamos Es aquí Y otra barrita Ey hermano Estuvimos muy cerca Estoy sentado en la muralla Sabiendo que nunca Veré el interior Mientras esperábamos A que apareciera el contrabandista Oímos a un pelotón de soldados Acercándose Presa del pánico Nos colocamos en este edificio Con la esperanza de escondernos Nadie se fijaba en las esporas Hasta que fue demasiado tarde Estamos todos infectados Tenemos unas pocas horas Un día a lo sumo Espero que el contrabandista Venga Para que al menos Pueda hacerte Llegar esta nota Tenía que haberte hecho caso Y haber ido a la zona Contigo Cuando tuve la oportunidad Ahora es demasiado tarde Cuídate Mark Se infectaron Cuando intentaban entrar En la zona Con todo lo que la gente Se queja de ella Y hay un montón De pobres idiotas Deseando vivir dentro Tienen que ser Los que hemos Eliminado ahora Que estaban dentro ¿Por qué no le pides A Bill Unos cuantos ambientadores A Bill Vistazo rápido Espérate No me suena Que haya nada Vale Vale Te voy a acordarme Del giro rápido Que me es Utilísimo Si tu fuese Sheba Y yo Chris Redfield Te empujaría Con mis brazos Herculeos Y llegarías allí Y te estamparía Contra la pared Porque con la fuerza Que te lanzaría ¡Hostia! A ver Creo que estoy yo Confundido Habría que meterse Por un hueco Me tengo que tirar abajo ¿Verdad? Se bajaba por allí Es que no he visto El hueco Maldita sea No quiero pistas Venga Pásamelo Toto ya Pesa un poco Creo que puedo con él De acuerdo Vamos, sube Sigamos Que vea comida Al fondo Que no me sirve De nada Asegurémonos De que no hay soldados Por aquí Despejado Venga Lo has visto Bien rápido ¿Cómo? Espérate Nada, nada Vamos Cierra Cierra Niño Por aquí ¿Le ha hecho señales? Jovencito Asegúrate De que no hay nadie Ni soldados Ni hombres De Robert ¿Vale? 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 Nos está esperando ¿Sabes? Eso lo hará Más interesante Todo bien Venga Eh, eh, eh ¿Qué tal? He oído que tienes mercancía ¿De Rans? Ahora no Ah, está bien Tengo la cartilla Ahora, no ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedo hacerlo? No, no, no Te pongas Sí No, no, no Te pongas Así Esta zona del mercado Mola Bueno, mercado Es que parece que venden Cositas Y puesto de comida Y todo Si no tienes cartillas De racionamiento No me hagas perder el tiempo No me interesan Las balas ¿Qué tal, hombro? ¿Para qué quieres? ¿Balas? ¿Vas a comerciar con ellas? ¿Esto es metro? ¡Ay, ratita! Ratita la brasa Lo siento En menos de una hora Estos perritos Estaban colocados Vuelve la semana que viene Vamos para comérselos Muy amistosos todos ¿A dónde crees que vas? No me di cuenta de que estabais juntos Venga Dudo que no me conozcan Simplemente no me quieren aquí Pero claro ¿Quién es? Una antigua molestia No preguntes Bueno, pues a este no lo conoce Vale Una hojita Aviso de reclutamiento Ponía, ¿no? El sistema de servicio de civiles El general de la zona de cuarentena de Boston Ah, a la mierda Saludo Como un civil cualificado Se le ordena participar en varias tareas Relacionadas con el cuidado de la zona de cuarentena Preséntese en la oficina principal Ante Charles Bridge El 15 de diciembre a las 6.30 Para que le envíen a la estación de administración de fuerzas armadas Si no se presenta en el lugar Fecha y hora Indicados en la orden Estará sujeto a restricciones de racionamiento Y a una posible pérdida de la residencia en la zona Traiga estas órdenes Cuando se presente Aviso importante Leer con atención Si ha participado en alguna labor Durante los pasados 6 meses Traiga alguna evidencia Consigo Y el servicio se pospondrá Si tiene alguna enfermedad Física o mental Que en su opinión Le impida realizar el servicio Traiga un certificado médico Describiendo la enfermedad El a la mierda Lo pone escrito Es una cebra, ¿verdad? O sea, una cebra Una jirafa Lo que tiene de peluche Es la curiosidad Pobre niña Ese tío ha estado guardando Mucha mierda en esa fábrica Espera, tío Sí, sí Una foto De la manda más De los luciernadas Vamos, Tess Busco a Robert ¿Ha estado aquí? Hace media hora Volvió al muelle Ahora está ahí Vale, se viene Allá vamos Dejadnos pasar Si sabéis lo que os conviene Será mejor que os largueis de aquí No venimos a por vosotros Sino a por Robert No os interesa esto Daos la puta vuelta Y marchaos No pienso irme de aquí Sin Robert Te voy a aplastar la cabeza Si no te das la vuelta Y te largas ahora mismo Maldita sea Como debe de ser Está cubierto Por bocas Sí Los voy a matar Yo te cubro Tres balas Me sobra una Es broma Verás tú La sensibilidad está alta Sigue vivo Vale Pues sí, me ha sobrado una Tejas Un placer ¿De dónde coño Ha sacado a todos Esos tipos? Otra cosa no Pero Robert A decir más siete Es el blanco Hay que abrirnos con eso Pillo los objetos Al cuadrado Y pego Voy des Dame la mano Vamos Pedazo de rata Esta parte mola Por aquí Joel Vamos Más hombres de Robert Mierda ¿Cómo sabes que os veo? Dos hombres han muerto Intentando acabar con Tess Tengo la certeza De que Joel y ella Vienen hacia aquí En busca de Robert Dios No deberíamos haber aceptado Este trabajo No teníamos opción Dispersémonos Y asegurémonos De que no hay nadie por aquí Vale Dentro Adelante Adelante Vamos Mola la animación Vale Cuidado Dentro creo que hay Dos más Este no ha soltado nada Y creo que Esta Tess Justa Allí Para eliminar A aquel Quería decir Estaba en la calle ¡Suéltalo, capullo! Tess, por Dios Te la manca Tess, me has fallado Ha soltado la llave Otra vez Pilla Tess Por Dios Tenía que haber dejado la conversación No me acordaba Yo lo del almacén Vamos a pillar primero Lo que haya por aquí Vida Unas balicas O algo No tenéis por aquí El que he eliminado El que he eliminado El que he eliminado ella Aquí dentro Vale Pues nada A seguir No hay ni un cajón Ni nada Por aquí Oye Hemos asegurado las cajas En el almacén sur Los hoministros Están protegidos Echemos otro vistazo Y luego nos vamos Se acerca el toque Cuidado El ruidito ese que se escucha Es que te están viendo Ahora saldrá Ese ruidito Y bueno Obviamente Las marcas blancas De la visión No salen En esta dificultad No salen Que bien Vale No quiero A ver Este me lo puedo cargar así Vale No he soltado balas Ahí había gente En la parte de arriba Si no me equivoco Pero voy a echar un vistazo Por aquí Arriba habrá alguno Voy a intentar Dentro de lo que cabe Siempre voy a intentar Hacer un poco del sigilo Que se pueda Vale Arriba en el almacén Había gente Que se ve ahí uno Y el otro Que se ha ido Hacia la parte de abajo ¿Dónde está? Vale Ahí veo otro Arriba La botella no la he usado Cuidado Cuidado que por aquí Puede ser Míralo Ahí abajo hay uno Y no sé si va haciendo ronda O no Vale Está en el medio De todo Lo cual Va a hacer que venga O sea Que me vean Debería hacer ruido Para que salga Puedo por ejemplo Hacer así ¿Quién se ha coscado aquí? Vale Uno hay Al menos ¿Por dónde vendrán? No lo sé Cuidado ¿Qué? Me ha visto el de arriba Creo No Me he equivocado Para agacharme Cagada Bueno Me pierden Si estoy un rato Vale Ven Agachate No van a salir No parece Me debe de haber visto El de arriba Ahora vas a venir Mamón Mira que te digo Rápido 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 Sí, sí Está aquí Ven Mierda Este Este me va a dar problemas Quítate Le puedo pegar un tiro Supongo Aquí estoy Cada uno Creo Los dos Como mucho Ahí está Todo bugueado Podría pegarle Un tiro Como apunta Podría dispararle Supongo Una botellita Un ladrillo Algo Por aquí Los cubos Hacen ruido Ha sido test O es que hay otro Podría haber escuchado A otro Aquí hay Una cuchilla Cojonudo Esto es para matar De una Rápido A ver He tenido suerte Supongo que sí Me ha tocado El guardia Lelo Tess No me la vayas a liar Por favor Te lo pido Que lo tenemos Regalado Esto Perfecto Deberíamos haber traído A más gente Tan solo nos ralentizarían Sí Tienes razón Vale Aquí no hay nada Vamos Los muelles están Mira La silla Qué bueno Ya está Lo he pillado todo Había una cuchilla Un botico Ni uno me ha soltado Una Mísera bala Momento Uncharted Uncharted Aquí obviamente Voy a necesitar el sigilo O me van a reventar Sí Bueno Hemos perdido A los contactos Del norte Y a los contactos Del sur Mierda No sé quién queda Que nos pueda vender material Supongo que por eso Aceptamos estos trabajos Dentro de un Pensemoslo bien Son muchos Ratita Ratita Aquí es que Estoy muy expuesto Tess Te metas en medio Hazme el favor Porque este va a empezar A hacer alguna ronda Quiero pensarlo bien Está quieto Pero obviamente aquí Seguro que acaba Míralo 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 Se mueve Es que no quiero liarla Vale Hace la ruta Hacia otro lado ¿Por dónde se mete? Ahí al fondo Hay otro Vale Que venga este Obviamente aquí Los NPCs que te acompañan Son invisibles Hasta que no te ven A ti Son invisibles Da igual que ahora Tess pase corriendo Por delante de él Vale Esto me viene Muy bien Aunque cuidado Me acabo de equivocar De botón Me acabo de equivocar De botón Rápido 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 Es que hasta que no me haga A ello Tiene que haberlo agarrado Directamente Y le he dado al cuadrado En lugar del triángulo Igual que agacharme Al círculo Me confundo Un montón de veces Y correr también A ese botón En lugar de Al R3 Parece muy raro Lo bueno es hacerme A ello Me la puede liar El control así Voy a tener que usar Distracciones O no se van a mover No van a venir aquí Porque no los veo Había como ¿Qué? ¿Había ocho personas aquí? No A ver Objeto Vale Ahí viene Hostia puta Cuidado Vale Es que me confundo Para correr Al darle al otro Vale Vale Tres Me gusta Me gusta Sí que salen las marcas Sí que salen las marcas blancas Sí Hacen dado No me va a dar tiempo 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 Vale, vale Vale, vale Cucoo Detrás Ay, ese palito ¿Dónde lo ha soltado? A mí Queda uno, ¿no? Creo ¿Dónde está? No No te veo Por allí ¿Cómo se cambiaba de hombro? ¿Cómo se cambiaba de hombro, tío? No Así no Me cago en todo Cuidado Hostia Una cuchillita Ven, aquí ven No me hace ni caso ¿O qué? Prefiero el ladrillo ¿Dónde está este tío? Pues ahí, ¿no? Desde luego Quita, quita Tez Que hay otro No hay otro ¿Dónde está? Me ha salido la marca De Tez, ¿no? Si Tez va a la puerta Es que ya no hay nadie Ya está Pues entonces no hay nadie Vale, tengo ladrillo Pistolita Recargadla Vamos a echar un vistazo rápido Aquí a todo Apuntando al R1 Sí, estaba apuntando Con el ladrillo Quería hacer cambio de hombro así Porque esto me pillaba Así me pilla mal En plan, aquí por ejemplo Si quisiera tirarlo Aquí Pero no sé Esto es linterna Con el ladrillo No sé si se puede No me deja Tiene que haber un botón Vale El del instinto O sea, el de la visión Es el botón de la visión Y con ladrillo Sí se puede Instinto No veas tú Vale Palitroque Una página ¿Qué narices hacemos Con este tío? No me gusta Que me vaya dando órdenes Por ahí No me gusta Su coleta absurda Y lo que menos me gusta Es que aún No nos ha pagado Y eso sin mencionar Que los que le persiguen Son más peligrosos Los más peligrosos De la ciudad ¿Qué crees que ocurrirá Cuando se enteren De que estamos involucrados? Se están refiriendo A nosotros Y a Robert Bueno Que sea Robert El que cabree a todos Esto parece una escena De encharte Bueno es que estéticamente Ves esto Y obviamente Naughty Dog Solo he matado uno A distancia Ha sido este a tiros Y no he soltado balas Me voy Me veo cosas brillar Esa oficina Robert debe de haberse metido Vamos Atrás Atrás Solo queremos hablar Robert No tenemos nada De que hablar Cojones Baja el arma Que usted Ya lo he visto Vamos Por aquí Maldito No se va a ir Tranquila Vamos Hola Robert ¿Tes? ¿Joel? Sin rencores ¿No? Ninguno Vale ¡Joder! ¿Dónde estabas? Mira No se que habréis oido Pero no es cierto ¿Vale? Quiero decir que Las armas ¿Nos quieres decir Dónde están? Sí Claro Pero Es complicado ¿Vale? Mirad Vale Escuchadme Tengo que Au Mierda Mierda Para 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 Deja de lloriquear ¿Decías algo? Las vendí ¿Cómo? No tenía No tenía mucha elección Tenía una deuda Con nosotros Creo que te has confundido Solo necesito más tiempo Dadme una semana Tal vez lo hubiera hecho Si no hubieras intentado matarme Vamos No ha sido así Y nuestras armas No puedo Tan solo Tan solo dadme un par ¡Joder! ¿Quién tiene Nuestras armas? Los luciérnagas La deuda Era con ellos ¿Qué? Mira Están casi todos muertos Podríamos Entrar Y acabar con ellos Cogemos las armas ¿Qué me decís? Venga A la mierda Con los luciérnagas Vamos a por ellos Eso es una estupidez Bien ¿Y ahora qué? Vamos a por la mercancía ¿Cómo? No lo sé Pues Se lo explicamos Mira Busquemos a un luciérnagas No tendréis que ir muy lejos Ahí tienes Es la reina ¿Qué hacéis aquí? Negocios No tienes buen aspecto ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo Las armas que os dio No eran suyas Las quiero No es así Y una mierda que no Pagué por estas armas ¿Las quieres? Pues gánatelas ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas Necesito sacar algo de la ciudad Si lo hacéis Os daré las armas Y algo más ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen El ejército Os ha estado borrando del mapa No te equivocas Os mostraré las armas Debo irme ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas Seguidme Hay que salir de aquí Ya Vamos, vamos Pero Nada, 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 nada más Nada más Nada más Nada más Nada más ¿Está tiempo a entrar? No me acuerdo ¿Hay algo allí? Bueno, nos he pillado unas cuantas cositas Que ya puedo fabricar Dagas Y cosas Vale Tengo dos Eso está bien Por aquí Por aquí Conocen dos Sí Venga Tú delante, Tex Pues nada Todo el rato Lo voy al triángulo Hostia puta Me he perdido la explosión ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos Y planeando dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiado Cuidate es Cabezona Diría que lo han conseguido Solo intentamos defenderlos Pienzos 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 Joel, ayúdame con esto Vale Eh, ¿qué tal estás? Sobreviviré. Para, soldados. Es la salida, bajo el puente. A mí nunca me gustaron mucho. Pasemos con sigilo, aunque no sea tu estilo. A ver qué tal. Sigamos. Hay que llegar a esa puerta. Vale. Eh, nada por aquí, ¿no? Supongo. Vale, aquí le va dando la ronda, arriba y abajo. Siempre va a estar así. No hay objetos para mí por aquí. Vale, otra vez me he equivocado. Áchate. Tendrías que premiarme juega por el sigilo. Ahí tenemos a aquellos. Que tienen ahí unos detenidos. Luego, ahí en medio creo que hay dos. Y el que está subiendo. O sea, deben de quedarme cuatro. Por eliminar. Vale. Tened cuidado. Eh, ¿qué es esto? Perfecto. Aquí no hay nada más. ¡Eta! Tengo que tener cuidado con aquel, sobre todo. Quiero tenerlo a la vista, aquel de allí. Vale, no me suelta nada. Aquel le he pegado un tiro. Hasta nunca. Dos. Si tengo que usar una cuchilla, puedo hacer una eliminación rápida con ello. Tengo que esperar a este. Impresionante. Que ya viene. Vale. A dormir. Ya no queda nadie. Qué poco. Quítate. Quítate. Quítate desmedio. Vale. No me da nadie. No me da nada. Aquí tampoco hay nada más. Nos vamos. No. Tienen colisión. He gastado una cuchilla. He gastado una cuchilla. No sé si debería. No me habría dado tiempo, ¿verdad? Hacer las dos en lento. Igual se habría girado. Me la habría leado. Este habría subido a tiempo. Creo que he hecho bien. No sé. No sé. Y hasta aquí este primer episodio de The Last of Us. Gente, menudo recuerda con esto. Y pues nada. En el próximo veremos la mercancía que nos propone Marlene. Nada, gente. Si os ha gustado, pues ya sabéis. Un pequeño like, un comentario. Estaría genial. Dislike si no os ha gustado. ¿Qué se le va a hacer? Suscribiros al canal siempre que os guste mi contenido. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao, chao. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.